¡Suscríbete! 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 ¿Sale? ¿Vale? Está súper sencillo Porque estamos Sobre la escala De Do mayor Así que no hay Ningún pierde Vamos a hacerlo A ver Vale, vale Vamos a hacerlo Entonces empezamos Con un Yo lo toco Con un tenor ¿No? Con un saxofón tenor ¿Sale? Entonces así Do, mi, 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 mi Sol, fa Mi, re, re Re, 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 fa, mi, ok, facilísimo, otra vez, mi, do, mi, 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 sol, fa, ok, otra vez, vamos a ir como bajando, ok, ok, otra vez, sencillo, ok, vamos a tocarlo, otra vez, para que ya vaya quedando claro, es así, así, ok, ahora de ahí viene lo mismo, pero vamos a hacerlo con cuerdas, vamos a hacerlo con una tercera, y las terceras van a ir así otra vez, es la misma figura, pero se le van a agregar cuerdas, ok, ok, sale, vale, y las cuerdas van a ser así, vamos a tocarlo, vale, ¿sale, vale? ¿Vale? Ellos le mueven un poquito a la modulación, escuchen, sin modulación suena así, y con la modulación es así, ¿no? Entonces la modulación hace que cambie un poquitito por ahí este rollo, ¿sale, vale? Esa va a ser la melodía, ese va a ser el intermedio, y ese va a ser el final, así que no van a tener ningún inconveniente ahí, y ahí los tonos, bueno, tonos igual, ¿sale? Los mismos tonos, ¿sale? Y va a haber una parte donde va a entrar un pichicato, ese pichicato va a entrar en el tono de la menor, ¿ok? A ver, pero estamos aquí, ¿sale? Sobre el mismo círculo, ¿sale, vale? Así que no va a haber ningún hierro, Ok, ahora, ya si lo quisieran acompañar, yo les recomendaría, obviamente, que con una tuba, si es que van ahí con un grupo completo, lo hagan con tuba, ¿no? Vamos a suponer que es esta. Vean, El acompañamiento por lo regular es primera, la tónica, ¿no? Y el quinto, que vendría siendo do y sol, ¿ok? Vean. Quinto de fa, pues es mi. Perdón, es do. ¿Sale? Sol. Pues sería sol y re. ¿Sale? Sería, el de la menor sería la con mi, el bajo. ¿Sale? ¿Sale, vale? Entonces, no hay pierde. ¿Sale, vale? Está súper sencillita, está súper rápida, es uno de los tutoriales express que salen aquí en el canal, así que espero que te haya gustado muchísimo. Si fue así, regálame un like, suscríbete al canal, déjame un comentario aquí abajito, ve por ahí en las redes sociales, Facebook e Instagram, para que, pues, estemos en contacto. ¿Sale, vale? Yo soy Adán Ortiz y recuerda que la práctica hace al maestro. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!